Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, en el bajón absoluto. Comento, no sé si habéis leído los comentarios en el anterior vídeo, pero no sé si estáis viendo a la vez que corría Giro, he estado corriendo otra prueba y no entiendo qué ha pasado en el juego, que le he dado a simular esta prueba y se ha empezado a simular etapas, etapas y no ha parado y me ha simulado la etapa 19 en Giro, encima de esta etapa que estaba guapa. Y claro, he estado mirando lo de las partidas guardadas anteriores y no puedo recuperarlo porque son 4 o 5 etapas anteriores y ¿qué hago? Si ya tengo todos los vídeos subidos y todo, ya no puedo volver a echar esas etapas y no tengo ninguna manera porque este juego graba solo, no puedes ir grabándolo tú, no puedes tener archivos separados, te lo va grabando día tras día y se ha guardado y ya no tengo ninguna manera de recuperarlo. He estado unos días cagándome en todo. Esto es la clasificación que ha habido en la etapa, de cómo se ha simulado. A nosotros realmente no nos ha ido mal, pero joder, después de subir todo el Giro, ¿sabes qué? La antepenúltima etapa, te pase esto, me da una rabia tremenda por mí y por vosotros porque estamos disfrutándolo todos juntos y es una pena que pasen estas cosas. Encima es que no hay manera de recuperarlo, no tengo posibilidad de volver a echar esta etapa. Así que nada, he decidido hacer este vídeo para pediros disculpas porque lo siento muchísimo. Bueno, yo es que soy el primero que lo siento porque la estaba disfrutando y ha pasado esto, pero es que no puedo hacer nada más. Es que si el juego la simula es que no puedo evitarlo. Así que nada, chicos, lo dicho, mil perdones, de verdad. Y bueno, por lo menos quedan otras dos etapitas. Espero que no vuelva a pasar porque ya por lo menos que disfrutemos de la penúltima y ya de la última etapa en Milán. A ver si por lo menos acabamos el Giro y esperemos que no vuelva a pasar en el Tour ni nada, pero yo pondré todo de mi parte, eso espero. Así que nada, chicos, nada, vamos a ver aquí un pequeñito resumen de esta etapa que ya digo, a nosotros ha venido bien porque, mira, ni Bali no ha ganado, ha quedado sexto, lo que a nosotros para el mayor de puntos no viene de cine. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos prácticamente asegurado. Estamos hablando que 217 a 183. Difícilmente no lo va a levantar ya porque en la última no va a conseguir ningún punto y aunque consiguiera en la penúltima ganar no le va a dar para cogernos, así que se puede decir que hemos conseguido aguantar el mayor de la regularidad. Es una buenísima noticia entre esta putada que nos ha pasado, pero hubiera sido más bonito conseguirlo por nosotros mismos en esta última etapa. Hombre, que hemos hecho 18 etapas, pero joder, da rabia, mancho, cuando ya estaba a punto de acabarse, pero bueno, en fin, no se puede hacer nada. Y mira, clasificación general, Dani Moreno octavo y Cobo décimo. Tenemos ahí una mínima posibilidad, bueno, no, es genial, eso, dos minutos, casi tres minutos del quinto puesto. La última etapa que queda, además no los tengo muy bien de forma ya, a no ser que estos se desinflen muchísimo, está casi imposible, pero bueno, si conseguimos meter a estos dos tíos en el top ten, podemos acabar contentos con lo que ha sido entre las exhibiciones del amigo Izaguirre y demás. Yo creo que podemos estar contentos. En la montaña tenemos a Izaguirre segundo también, pena que ya es imposible que le coja, pero bueno, en jóvenes también segundo Izaguirre, si es que el tío ha hecho un giro espectacular. Y en equipo segundo creo que seguimos, sí, segundo, está bastante bien. Así que nada chicos, vuelvo a repetir, lo siento muchísimo, y ojalá no hubiera pasado esto, porque joder, hicimos una etapa guapa, no te creas que pasen una etapa de estas de transición, pero bueno. Así que nada, os espero en la siguiente etapa, espero que se vea bien, y nada, gracias por seguir ahí como siempre y un saludo, a cuidarse. Gracias.